Sabías que tenía muchas ganas de verte pero igual quería pedirte un gran favor Creo que para vos va a ser extremadamente grande Porque yo de verdad como tu pareja necesito que cambies ciertas formas de tu personalidad conmigo Porque no sé Pero que te afecta si yo te trato bien, soy atenta, cariñosa, detallista, que más querés No puedo ni salir a la vuelta de la esquina porque ya estás alucinando cosas, ya no conoces quien, que ese por otro Pero porque te quiero cuidar Si, eso no es cuidar Claro que si, vos sabes que aquí hay un montón de dichas que son así que... Pero si ya la puedo cuidar solo, si no quiero nada con ninguna de ellas porque tendría que pasar algo Es por eso que te digo, mejor cambiar ese aspecto porque ya no puedo ni ir a jugar a la cancha ni absolutamente nada Porque todo el tiempo estás con eso Y créeme que yo me llevo a cansar, me llevo a estresar, a hartarme de esa situación Si, pero es que yo en vos si confío, en quien no confío es en esas mujeres que te han de buscar y te han de escribir y te han de hablar y todo Pero te estoy diciendo que no me van a obligar a hacer nada si yo no quiero hacer nada Y mejor, si no vas a cambiar eso, olvídate de mí, mira que haces, mira que camino tomás No, pero como te vas a ir así, hablemos, veniste, arreglemos las cosas Y lo miras que me dijo de que si yo iba a hacer así que mejor no quería nada Y se fue y me dejó ahí y lo traté de alcanzar pero no pude arreglar nada Ay sí, es que sabes que mejor vení y te encuentro aquí Necesito desahogarme, esta vez que vos siempre sos de gran ayuda para lo que yo siento pues para desahogarme Vale, que te espero Es que mira, tenés que cambiar, tenés que cambiar desde que somos amigos Yo los menitos te he contado quizás como tus siete novios que has terminado con ellos por lo mismo Es que sos demasiado, no sé, como posesiva, bien raro Pero yo no he terminado con ellos, ellos terminan conmigo porque no pueden llevar la relación Es que mira, vos sabes que yo te quiero mucho, desde a tiempo, hace mucho somos amigos Y yo te doy un consejo, no seas así Pues sí, pero como no voy a ser así, imagínate Que se quiere ir para allá al campo a jugar con sus amigos, ahí hay bichas Que se quiere ir a comer a algún lugar, ahí también hay mujeres Y que crees que yo voy a pensar y que lo voy a dejar ir ahí con gusto, obvio no Pero no van a hacer nada malo, solo van a divertirse Es lo mismo conmigo, yo si voy a la cancha, yo si voy a un lugar voy a divertirme No a buscar mujeres, ni a nada de eso No seas así, mira, yo te aconsejo que te tranquilices Que pues ni modo, ya terminaron las cosas con él Tranquilízate, ahorita relajate Es que no lo voy a dejar así nomás O sea que vas a seguir con lo mismo Sí, obviamente, no me va a dejar así por así No seas así, se fue, es porque ya no quiere nada, dejarlo así, no seas así O sea que lo vas a seguir Sí Ay, que yo quería que me vinieras a apoyar, no que me vinieras a decir lo contrario Yo te estoy diciendo que yo te apoyo, pero lo que yo quiero es que no te lastimen más Porque en cada que terminas con alguien, ahí salís con tu corazoncito roto y eso es lo que no me gusta a mí Por favor, tranquilízate y no, o sea, no te apresures Espera que llegue alguien, cabal como la persona que vos quieras Ay, no sé Hola mi amor Ay, ¿qué haces aquí vos? Te vine a ver Yo no te he mandado a llamar Es que no es necesario que me mandes a llamar, mi amor, yo te extrañaba Si no tienes nada que ver conmigo ¿Y seguís con esa idea vos? No sé, ¿qué estás haciendo vos aquí? Si no sé, si no te quedó claro la última vez que te dije que ya no me buscabas y que no quería nada con vos Seguís con esa idea de que no tenemos nada No, sí, de seguro ya tenemos otra Por eso Yo sinceramente no tengo nada con vos No sé si vos todavía tenés esperanzas, pero mejor perderlas porque conmigo no vas a llegar a ningún lado ya De seguro ya te tenés otra por la que me ibas a dejar Ya tenías pensado dejarme por estar con otra, ¿verdad? Porque tuviera otra, no tendría que importarte a vos y yo hablando con vos y con nadie ya No me va a importar, ¿cómo no me va a importar? Uy, si sabía que eras un sinvergüenza y que por eso decías que yo era la mala Entendé que tu forma de ser fue la que causó esto No es que yo sea malo o sea bueno, simplemente que con tus modos Así, lo terminaste todo, así que no volvete a mi casa de aquí Ya, mejor arreglamos las cosas No, quiero que te vayas de mi casa de una buena vez y que no volvás ya Y no te has informado tampoco ¿Te la pasaste bien? Ni tanto, esa cosa es súper aburrida Ya va de aburrido como siempre Yo no tenía gracia a eso ¡Tenés razón! Ay no, si ya decía yo que por otra me había dejado ¿Con qué por esta me cambiaste? Por esta me dejaste Pero yo era la insoportable, yo era la mala, yo era la celosa, la que no te dejaba respirar ¿Con esta andas? Eso era absolutamente todito los días Ah, ¿en serio? Como de francesa Ay, hasta le hablabas de mí Obviamente No me digas que ella es la novia, la que dejaste Pues sí Uy, de verdad, qué fastidio ¿Ya viste cómo es? ¿Y cómo se atreven ustedes dos a hablar de mí en mi cara? Se notaba que antes hablaban de mí también Porque somos amigos, nos contamos las cosas y todo Por favor, ya desapareces tú de mi vida, no te metas más ¿Y cómo no me voy a meter si sos mi novio? Que no soy nada tuyo, entenderlo, buscaba una ocupación Que tú sabes algo que hacer por ahí, pero deja de fastidiar a la gente Si yo te dije porque ya me tenías aburrido, pues harto que todo el tiempo es lo mismo Que peleas, peleas, reclamar Mira, te voy a dar un consejo sano, por cierto Mira, agarra, de verdad, agarra consejos, date tu lugar No está fea, está bonita Pero ahí andas fastidiando a cual Lo fastidias a él, te conseguís otro novio, lo vas a hostigar ¿Y cómo te pones a decirme vos esas cosas? Además no tenés nada que opinar, el problema es con él No, ya, ya, ya ¿De dónde venís con esta? ¿Y por qué tengo que explicarle de dónde venimos? Obviamente tenés que explicar Es que no somos nada y vos deberías de entenderlo de una buena vez Mira, desapareciste de una vez Ya, fuera de aquí ¿Por qué todo así? Tenés idea lo enojada que vengo ¿Y qué pasó ahora? Que vení y me encontré en Manuel con una nueva noviecita que dice que es la amiga Pero yo sé que es la novia y que por esa me ha cambiado ¿Vos sabés que es su novio? Pues sí, yo me imagino y me lo encontré y todavía se pusieron a burlarse en mi cara Diciéndome de que yo era así, que era esa Y después que fue lo que terminó, que se fueron juntos y me dejaron ahí hablando sola Mira, yo te voy a decir No seas así ¿Y cómo crees que sea? Sé tranquila, te lo aconsejo O sea, yo te lo aconsejo Y aprovechando la situación, creo que voy a agarrar el valor de decirte algo que le han dado hace mucho tiempo aquí ¿Y qué te pasó? ¿Ya tenés una mejor amiga? ¿Ya tenés otra amiga que aún no voy a ser yo? Me vas a dejar hablar No te lo había dicho porque me daba miedo Por lo mismo, que no quiero perder tu amistad ¿Y que si tenés otra amiga sí la vas a perder? No Yo desde hace tiempo ¿Qué puedes hablar? Me gustas Desde hace mucho tiempo, todo el tiempo que hemos venido platicando Que vos me contás tus cosas Que yo te escucho y todo Pues me llegaba a enamorarte de vos Pero Bueno, yo la verdad ni cuenta me había dado de que yo te gustaba Y si nunca me habías dicho nada tampoco A mí siempre que llegas a la casa O yo voy a tu casa y me contás todas tus cosas Vieras, que siento tan bonito porque O sea, tienes esa confianza Y yo por eso me daba miedo decirte todo esto Porque siento que voy a perder todo eso Pero Mira, si lo intentáramos Te prometo que yo voy a ayudarte a todo A tener eso O sea, a detener todos esos miedos que vos sentís Todo eso Que Que sos bastante insegura Pues mira Es intentar ahorita tener algo Yo creo que no Porque O sea, sabes lo que acaba de pasar Y esto que me acabas de decir me cayó de bomba Pero Igual Vamos a ver qué pasa con el tiempo Y gracias por tener la confianza de decírmelo Y ser sincero conmigo Vamos a tomar Un licuado Ay, sí, vamos Y unas papitas también Ok Si por eso me hubieras dejado, ¿verdad? Ya traba las patas Y ya traba las patas Y ya traba las patas